Si quieres bailar conmigo, tendrás que mover los pies, dejando las manos quietas, marcando uno, dos y tres. ¡Ay, Sandunga! ¡Sandunga que siento frío! Si tú eres candela al viento, encéndele cariño. Buen golpe de efecto, querida amiga. ¿Quién es? ¿No la conoces? No. Pues yo tampoco. ¿Es una amiga tuya? No, yo no tengo amistades tan finas. Pintado a Clavel se ha puesto, la niña función por él. Y dicen que tiene historia, la historia de aquel Clavel. ¡Ay, Sandunga! Mi orgullo será tu orgullo. Devuélveme tú mis besos y yo te daré los tuyos. Es admirable, tan admirable que empiezo a creer que es cosa de mi hijo. ¿De verdad que no la conoces? No, debe ser cosa de mi madre. ¡Ay, Sandunga, mi orgullo será tu orgullo. ¡Devuélveme tú mis besos y yo te daré los tuyos! Y yo te daré los tuyos. Y yo te daré los tuyos. ¡Ay!